Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián y bienvenidos al canal. Esta es la parte 3 de mi serie de vídeos de teoría musical básica. Lo que vamos a ver hoy es cómo armar todos los acordes de una escala y cómo entender progresiones de acordes. Bueno, en la parte 2 armamos el primero y el segundo acorde. Siguiendo la misma lógica y sin tomar demasiado tiempo, quiero que armemos los acordes de cada uno de los grados de la escala. El tercero va a ser mi, sol, si. El cuarto va a ser fa, la, do. El quinto va a ser sol, si, re. El sexto va a ser la, do, mi. Y el séptimo lo vamos a poner acá. Va a ser si, re y fa. Vamos a agregar el número de acordes a cada uno. Vamos a hacer uno, cuatro y cinco. Y acá vamos a hacer dos y tres. Voy a analizar rápidamente, acorde por acorde. Y vamos a hablar del séptimo grado al final. Este es el sexto. Y el séptimo lo vamos a poner en amarillo y no se va a ver nada porque ni yo lo veo. Bueno, entonces, tercer grado, vamos a tener una tercera menor entre mi y sol y la. Y una quinta justa. Así que va a ser mi menor. Cuarto grado, vamos a tener una tercera mayor entre fa y la. Y una quinta justa entre fa y do. Esto va a ser fa mayor. Quinto grado, lo mismo. Vamos a tener una quinta justa entre sol y re. Y una tercera mayor entre sol y si. Así que sol. Vamos a poner acá mayor. Sexto grado, acorde de la. Tenemos una tercera menor entre la y do. Y una quinta justa entre la y mi. La mi menor. Es esto. Vamos a poner menor. Sexto grado, acorde de la. Y ahora nos encontramos con el acorde disminuido. ¿Qué se trata esto del acorde disminuido? Bueno, el acorde disminuido es un acorde que tiene una tercera menor, que la vemos acá, entre si y re. Son tres semitonos esto. Y una tercera menor entre la tercera y la quinta. ¿Sí? Todos los acordes anteriores, si... prestaron atención, van a ver que entre la primera y la tercera, si tenemos una tercera mayor, entre la tercera y la quinta hay una tercera menor. Y así esto se respeta siempre. Si tenemos una tercera menor, hay una tercera mayor entre la tercera y la quinta. ¿Sí? Esto es para qué... No, a ver, no es para qué... Pero esto hace que la quinta sea perfecta, porque sumamos los siete semitonos necesarios, o justa. ¿Sí? Acá, esta distancia entre si y fa es de seis semitonos. Y no es una quinta justa, es una quinta disminuida, se llama. ¿Sí? Entonces este acorde no es menor, es disminuido. Lo vamos a poner en rojo igual. Se pone así, o se pone un circulito. Acorde disminuido. Ahora, la función que cumple y demás, eso lo vamos a dejar para otro video. Pero lo que tienen que saber es eso, es que no es un acorde normal, como los otros, no es ni mayor ni menor. Si bien entra dentro de la categoría de acordes menores, es un acorde disminuido. Estoy dando muchas vueltas sobre lo mismo al pedo. Bueno, este patrón, por así decirlo, de primero mayor, segundo y tercero menor, cuarto y quinto mayor, sexto menor, séptimo disminuido, se aplica a todas las escalas por igual. ¿Sí? De acá sale. Entonces, nosotros sabiendo esto, podemos armar cualquier escala mayor, como vimos en el primer video. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de la escala de re mayor. Voy a poner acá, re mayor. Para repasar un poquito, teníamos primero que poner todas las notas. Después, poner las distancias. Estoy en una posición bastante incómoda. Nos faltó el do, el re. ¿Sí? Las distancias de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y después ver si se cumple realmente y ajustar las notas en base a eso. ¡Uh! Estoy escribiendo en un lugar donde no se ve nada. Ajustamos el foco. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Bien. ¿Entre re y mi tenemos un tono? Sí. ¿Entre mi y fa tenemos un tono? No. Entonces este fa tiene que ir sostenido. ¿Entre fa sostenido y sol tenemos un semitono? Sí. Entre sol y la tenemos un tono. Entre la y si tenemos un tono. Pero entre si y do no tenemos un tono. Entonces este do va sostenido para que se cumpla esta regla de acá. Y entre do sostenido y re tenemos un semitono. ¿Sí? Entonces esta es la escala de re mayor. Si aplicamos la fórmula que vimos recién esto es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado tendría que ser primero mayor segundo y tercero segundo y tercero menor, cuarto y quinto mayor, cuarto y quinto mayor, sexto menor y séptimo disminuido. Vamos a hacer en negro. ¿Sí? Esto para cualquier escala mayor se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nos dicen que tenemos una progresión de acordes que es uno, dos, cinco, uno, lo que tenemos que hacer es completar con los acordes. tenemos re, mi menor, el quinto es la mayor y re de nuevo. ¿Sí? Entonces, si sabemos las notas de la escala en la que estamos y los acordes, el orden en el que van, podemos armar cualquier progresión dentro de la escala en la que estamos sin problemas. Y las melodías que hagamos mientras estén en re mayor van a sonar coherentes y lindas y no vamos a tener ningún tipo de problema. Bueno, esos fueron los primeros tres partes de esta serie de videos de teoría musical básica. Me gustaría recibir comentarios de ustedes si tienen alguna duda al respecto, si les gustó, si quieren ver más de esto, si quieren ver más de técnica de alguna otra cosa y lo vamos a ir haciendo. Por ahora me despido con esto, espero que les haya servido un montón y que lo puedan aprovechar para sus composiciones y bueno, suscríbanse al canal para ver más y nos vemos la próxima. Chao. ¡Gracias!